Con el objetivo de buscar nuevos mecanismos que permitan mejorar la seguridad de los trabajadores para evitar todo tipo de accidentes, se inauguró el IV Congreso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por la Ministra de Trabajo Aura Leticia Teleguario, la Presidenta de la Gremial de Salud Industrial y Seguridad Ocupacional, Ana Lucía Mena y Juan Carlos Tefe, Vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Como país tenemos grandes retos, pero los buenos resultados solo se logran con alianzas, expresó Aura Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo. Lo que estamos buscando en este momento es tratar de generar nuevos mecanismos que permitan reducir los riesgos en las áreas de trabajo. Tenemos experiencias sumamente interesantes, como por ejemplo el caso de Seguro, el Estado, una de las mejores empresas con las condiciones de seguridad que le permitan los empleados y estoy segura que vamos por el camino. Parte del objetivo de esta exposición y de este evento es dar a conocer el contenido de este acuerdo gubernativo que se ha trabajado a través del CONASO. Todos los artículos establecidos dentro de este acuerdo gubernativo se hizo en coordinación con la tripartita. Quiero decir, el llevador de la privada, trabajadores y nosotros. Entonces, el objetivo de este evento dentro de la agenda es justamente dar a conocer cuál es el contenido y pues hacer un análisis profundo de cómo poder implementarla de una mejor manera que en el tema. Teleguario agregó que la reforma al reglamento de salud industrial y seguridad ocupacional dará mayor seguridad a los empleados, que las empresas brinden las condiciones dignas a sus trabajadores y evitar todo tipo de accidente que comprometa a las empresas. Para DCAT me informó Noé Pérez.